¡Lucha! En el restaurante que van a visitarme Pero es casual la gente que vive lejos Y todo eso La gente que vive en otra ciudad Entonces a veces es muy imposible Verlos o saludarnos Pero cuando tocan unas reuniones así como estas Yo creo que es una satisfacción muy grande Exactamente y sobre todo Un público que definitivamente No olvida, no olvida una máscara Tan emblemática como la de Super Astro Teniendo también de cerca hace unos momentos Al buen solar, los cadetes del espacio Vaya épocas que se vivieron Y repito, la gente que definitivamente no olvida La gente no ha olvidado Ahorita que hay gente y compra fotos Donde estamos los tres Me preguntan por Ultraman Y lo único que me queda decir es que Él está malito, ya está retirado Pero anda a mi ahijado también ya luchando Ultraman Junior, Solar Junior Que también es mi ahijado Entonces los cadetes del espacio No se han perdido Ninguno Porque también el hijo de Super Astro Anda también luchando Y anda triunfando allá por Los Ángeles San Diego, Tijuana Ahora sí que Vaya el mal dicho Yo me vine de allá y él se regresó Exactamente Pero al final de una u otra manera Es el ejemplo que en algún momento Ustedes pusieron Gente que no se quedaba Como se dice No se quedaban quietos en un solo lugar Sino estar buscando siempre Oportunidades y obviamente La oportunidad de brillar Pues de muestra está este botón Que vengo desde Tijuana Vine buscando Triunfar Y gracias a Dios se me dio la oportunidad Y pude triunfar Y mira Venía por un mes de prueba Tengo 34 años aquí en México Señor y así como le dicen Que no se puede olvidar ese trío No se puede olvidar esos movimientos Que realizaba Super Astro Preguntarle de dónde nació Todo ese tipo de movimientos Entre las cuerdas Entre segunda y tercera Ese brinquito que realizaba Quién se lo enseñó De dónde lo adoptó O cómo nació Son de este chispas Que salen arriba del ring A veces por hacer El espectáculo Más fácil para nosotros Yo creo que Andamos buscando Algo, algo Que no Que no nos lastime Ni ofender al público Como muchos legados De varios luchadores Entonces se me ocurre A veces Hacer un brinquito De baile Y pega Dije Ah caray Como el tope De la segunda cuerda De reversa Eso me dijo Mi compadre solar Oye compadre Y no puedes hacer El tope de la segunda cuerda Para atrás Nunca lo he hecho Pero ahorita lo hago Y sale Y se vio espectacular Dice Ya ves No le digo Es que son cosas que En el momento Salen en la lucha libre Todo sale A reducir En un detalle Arriba del ring Entonces al momento Salen las cosas Que uno piensa Que no No pueden pegar Y pegan Sobre todo Un movimiento Muy emblemático También en la lucha libre No solamente nacional Sino internacional Que en su momento El buen Rey Mysterio Junior Ha Repito Internacionalizado Pero que Él mismo Lo ha comentado Creación Del buen Superáster Como lo es El 6-19 Lo que pasa Eso viene A que también Él fue mi discípulo Estuvimos dándole clases En Tijuana Y cuando empezó A hacer eso Y todo eso Dije Aldo ¿Cuál es el problema? La lucha libre No es de nadie Todo está inventado Entonces Eso que digan Es que esto es mío Eso es mentira Todo está hecho Todo lo hicieron Otros compañeros Al principio De la lucha libre Entonces Esto Es lo mismo Todo el tiempo Hacer lo mismo Ya está inventado Nadie inventó El hilo negro En la lucha libre Por último Su sentir De ver No solamente A compañeros Ya lo dijimos Contemporáneos Sino ver A estas nuevas generaciones Que en su momento Ustedes lo dicen Veían correr En las arenas Y hoy Se están formando Como grandes luchadores Mira Para mí Es una satisfacción Ver Tanto Solar Junior Es mi hijado Ultraman Es mi hijado Entonces Ve los chiquitillos A ellos Y ahora ve los Unos señorones Como El legado Del doctor Wagner Ahorita le comentaba A uno de los nietos Del doctor Wagner Digo Si tu abuelo Te hubiera visto así No hombre Sería el hombre Más feliz del mundo Porque a Wagner Me tocó muchos años Luchar contra él Ver sido Su cargador De maletas En Tijuana Entonces Conocerlo Al doctor Wagner Y aparte Que me enseñó Mucha Mucha práctica De entrenamiento Para la lucha libre Entonces es una cosa Fuera de serie Ver a todos Los hijos De mis contrincantes Ya todos unos hombres Como los hijos Del tejano De mi paisano Éramos una Una familia Como no se puede Decir Desde O la gente Imaginar El tejano Silver King Mi compadre Entonces De verdad Esta es una cosa Es un Es un agasajo Ver a A los hijos De mi paisano El tejano Al hijo De mi compadre Solar Entonces A los hijos Del doctor Wagner Los nietos Del doctor Wagner Entonces ¿Qué puedo decir yo? Es una chulada Todo esto Pues no queda más Que disfrutar Señor Como siempre Agradecerle muchísimo Su tiempo Y sus palabras Claro que si no Gracias a ustedes Y de verdad Vénganse Los que Todavía pueden Alcanzar Vénganse Aquí vamos a estar El sábado Y el domingo Todavía disfrutando De todas estas emociones Muchísimas gracias Señor Gracias